El verdadero sabor del café, café Los Álamos. Pues se sabía muy mal porque de repente cuando llegó el agua, nos agarró como a las 4 de la mañana, y por una vecina nos dimos cuenta que el agua ya estaba hasta aquí, ya no tuvimos cómo salirnos, por otra parte, aunque sí nos avisaron, pero nunca pensamos que fuera a llegar el agua de repente. Y pues nos tuvimos que subir ahí ese solar que está solo para allá. Así como lo miran, pues sí era como estaba. Y ahora estaba porque de lo que había llovido había muchas ramas, esperando que nos picara una culobra. Para allá hay un vecino que enseguida, que es un maestro, pero por pena yo no me quise ir para allá porque tengo muchos niños. Ay, no, es que me dio mucha pena irme para allá. Para acá nos vamos a pasar, ya hicimos unas cartas, pues sí, ahí ya, ahí quedábamos, ahí arriba. ¿Ahí durmieron? Sí, ahí dormimos, pues el tiempo que duró el agua, creo que duró, me imagino que tuvimos unas semanas. Y cuando se vino un aguacero, ya acababa de limpiar el cuartito, porque es el único que tengo, bueno, este de vaciado de acá, me metí yo así con un hijo mío a limpiarlo, porque así andaban las nubes. Y por los niños, dije, yo tengo que tener limpio y mi esposo no quería, ¿no? Dice, ¿por qué te vas a voltear? Y había un tanto así de lodo. Y fuimos y nos lavamos con pinoli. Y sí, esa noche vino un aguacero, pues, más nosotros arrancamos y se nos quedaron todas las cosas, y se mojo todo. Nunca recibimos ni una ayuda de nada. Nada, 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 desprezca, nada. Suerte mi esposo en ese tiempo ya ha trabajado de, de, en el troque que le digo que se llenó de agua aquí, de este, en el maíz. Con eso nos estuvimos manteniendo, pero, que nos perdieron mucho esfuerzo. A su esposo ya trabajaba en la nación de ladrillos en ese tiempo. No, en ese tiempo no, no trabajaba. Trabajaba de talla, aquí tenía un taller, el hombre, arreglaba los carros. Y aparte era chofer, pues, de todo le han hecho, porque, pues, tiene que buscar una ladrilla, con los papitos que le. ¿Cuántos chicos tienen? Tengo, siete. ¿Todos? No, ahorita ya están casados, nada más. Ahorita tengo cinco niños. Tengo mis tres nietecitos que yo los estoy criando. Y de este y estos dos niños, mamá, chicos míos. ¿Cuántos que tengo? ¿Y de vendiendo, está haciendo ladrillos, su esposo, cuánto tiempo tiene? Pues, tiene, ya casi va a cumplir el año. ¿El año? Probablemente con el desfogues, pues, se tendrá que salir, tendrá que buscar otro trabajo. Pues, sí, buscar otro donde, donde, pues, acomodar el ladrillo. Pues, muchas veces se pone en otra parte, pues, muchas veces se pierde. Que la gente no sabe dónde tiene ladrillo, pues, y va a perderse. ¿Perdió algo usted cuando fue en las estaciones de tres años? ¿Muebles? Sí. ¿Qué tipo de coste? Pues, las camas, muchas cobijas, los trastes. Y luego, y qué otra cosa, pues, lo único que me mojaron, pero, pues, tire todas las cobijas y ropa, mucha ropa. Es lo que se me llenó todo de lodo, pues, ya no sirvió. No, estoy tirando. Lo de muebles, nunca he tenido mucho mueble, nada más las camas. No sé, las camas. Nosotros hemos escuchado así por la gente, por el periódico, por la tele, no, pero, no hay nada de mí para acá. Ni la vez pasada tampoco, nunca vinieron a avisar. Dice que hace seis años, a las cuatro de la madrugada, los envió ya al agua. ¿Dónde estaba el agua? ¿Dónde vio la ruta? Hasta aquí ya estaba, el ladrío así, pero... Sí. Y siguió subiendo todo. Sí, siguió subiendo, y no le digo que el maestro nos decía, ah, porque andábamos mis hijos llenando costales de tierra para ponerle alrededor de la casa. Según nosotros, no iba a subir más. Y el maestro nos decía, andan haciendo trabajo Dios. No, no sé por qué, sí le va a llegar, dijo, sí le va a llegar, andan haciendo, y nosotros no queríamos, porque no, y sí, brincó los costales, habíamos dicho tres costales, alrededor, así de la casa. No, entró de todas maneras el agua, entró el agua. Y ya, pues nos llegaba el agua hasta acá. Café Los Álamos, Pesquera 902 al norte, 642-422-1247. Gracias. 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 Gracias.